Y atentos a las imágenes que les vamos a mostrar ahora. Son las de una transformación de esa chica de hoy en día, de los años 90, de Carmen Conesa. ¿Se acuerdan? Fíjense aquí con sus rizos rubias. Y después de horas y horas de maquillaje, se va transformando en un personaje lúgubre, gótico, oscuro. Pero también, como decía Martorre hace un minuto, maravilloso. En esa fantástica y divertidísima Morticia Adams que instala en su casa en Málaga esta noche, Martorre. Pues claro, tienen su casa desde esta noche con un gran estreno, ¿verdad Morticia? Exactamente. Ayer hicimos una previa ya, estuvo lleno de gente de malagueños estupendos y hoy un estreno también maravilloso. Ellos se quedan en esta casa en Málaga hasta el día 5, ¿no? 5 de agosto, efectivamente. Pero lleváis una gira por toda España. Exactamente. Sí, 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 sí. Llevamos ya, pues hemos estado en Vigo, Gijón, Sevilla, Pamplona, Logroño. Pero teníamos muchísimas ganas de llegar a Málaga. Muchas al Cervantes, muchísimas. Ay, Morticia, pobrecita, que no le puede dar el sol. Y el Valle a Verano la pone aquí a pleno sol en coche de caballo. A nosotros, a los Adams, nos gusta la oscuridad, la noche, concretamente. Pero bueno, me han pedido este favor y yo por los malagueños y por vosotros, lo que sea. Yo le contaba a ella que me ha venido así florida porque quiero ser novia de Fétido Adams. Ay, me encanta. Bueno, Fétido lo tiene ahora un poco raro porque se ha enamorado de un personaje que ya veréis si venís a ver la función. Pero yo creo que si te ve con toda esta flor, pues a lo mejor se lo piensa otra vez y va contigo, Omar. Además, con tu nombre maravilloso. Claro, lentamente al mar, nos zambullimos. Vienes con un pedazo de escote, ¿no? Sí, sí, sí. Es un escote suicida, como dice mi marido Gómez. Yo, ella se amorticia, va muy producida. Yo voy muy producida con un corsé que me aprieta muy bien y me deja todo muy bien puesto. Y así voy yo enamorando. Bueno, habéis visto las colas. Ella no tiene nada que ver con la Carmen, con esa original, tan rubita, tan angelical, ¿no? Ya ves, sí. Todos esos rizos están aquí debajo. Todos bien. Pobrecita mía. Ya ves. ¿Y cuánto tardas tú en maquillarte? Pues mira, como en total, 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 una hora. ¿Una hora? Maquillaje, los rizos para dentro, la peluca, vestuario, todo, una hora, una hora y cuarto. ¿Esto de la gente igual? Porque vais todos atrezados. Exactamente, sí, 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 sí. Todos los ancestros, mi hija miércoles. Bueno, si venís a la función vais a daros cuenta de la maravilla de vestuario y de maquillaje que tenemos. Oye, es un musical que está teniendo un montón de éxito. ¿Qué tienen las canciones? Mira, las canciones lo que tienen es que están, las adaptaciones son divertidísimas, muchos chistes en las canciones, hacen reír a todo el personal. Es una obra familiar, una obra de teatro muy familiar en la que contamos los entresijos de esta familia. Pero, sobre todo, vais a reír mucho, las canciones son muy pegadizas, vais a pasar una grandísima noche o una tarde. Noche. Porque tenemos funciones tardes y noches. Oye, la gente lo que recordará era el típico chasquido de dedos, ¿no? Pues eso también está. Sí, sí, sí. ¿Serás capaz de hacernos una mijita de alguna de las canciones que tienes? ¿De las que tiene Morticia? A ver, vamos a ver. Dice... Vamos a ir al teatro a ver a esta familia maravillosa. Yo me quedo con Morticia, que ella tiene que darle un poquito el sol. Mucho que a ti te pese, eh, Morticia. Sobre todo si la vista es tan maravillosa como la que tenemos aquí. Fíjate qué maravilla. A ver si esta noche llega Morena al teatro, eh. No, no puedo. Imposible, no. Morena no, no. Llevo protección 350. Ahí se quedan ustedes. Nosotros nos quedamos aquí dando un paseo por esta Málaga maravillosa. Muchos besos. Os esperamos a todos. Sí, 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 sí. Te pasa lista.